bienvenidos a mi canal de cocina la cocina de rosario aquí les voy a aquí voy a hacer un pan de naranja amanece el día muy nublado muy frío se antoja con un cafecito o con un vasito de leche aquí ya rayé 5 mangarinas de su piel ya le quité la piel un poquito no toda porque para que no se haga tan amargo y son mangarinas no son naranjas están chiquitas no son tan grandes esto es lo que lo que junte ahí con este rayador aquí tengo la harina ahí tengo el polvo de hornear y aquí tengo cinco huevos que voy a utilizar para hacer este este pan de naranja ahorita voy a empezar a revolver la harina voy a van a ser tres tazas con con dos cucharaditas de de polvo de hornear y bueno este ahorita voy a a decirles cómo hago yo mi pan bueno aquí ya voy a servir la harina ya tiene la sal los polvos de hornear que fueron dos cucharaditas de medir y también la sal ahorita la voy a tamizar para poderle revolver los líquidos aquí le voy a poner tres cuartos de aceite tres cuartos de taza y le voy a poner también una taza de agua calientita que ahorita voy a calentar bueno aquí ya tiene la harina cernida junto con los polvos de hornear y la sal le puse las las yemas de las de los huevos y ahorita voy a empezar a batir ya tengo mi agua caliente también también le voy a poner media taza de leche condensada y la otra media taza de leche evaporada para que resalte más el sabor y va a llevar también una taza de azúcar blanca bueno yo aquí ya tengo toda mi mezcla batida ya le voy a agregar la cascarita de de la ralladura de mangarina que ahorita voy a mezclar y por último la voy a envolver la masa con la mezcla con con las claras de montadas las claras del huevo para que salga más esponjado bueno yo ya aquí batí mis mis claras ya quedó como una espuma mire ahorita voy a ponérselas a la mezcla para envolverla ya ponerla en el horno y ya esté calentando mi horno a 350 180 y bueno este cuando salga se lo voy a enseñar bueno se lo puse en tres partes esta es la última ahorita la voy a menear despacito para que ya ponerla en el molde y llevarla al horno bueno aquí ya está mi mezcla en el molde ahorita la voy a meter al horno este a 25 o 30 minutos creo que va a ser suficiente y si no le dejo unos dos minutos más probando con el palito bueno aquí está ya mi mezcla ya terminada ahorita la voy a meter al horno a 25 o 30 minutos y si necesita un poquito más le voy a poner unos dos o tres minutos más hasta que el palillo salga seco bueno aquí este pastel ya salió ya hasta se enfrió está tibio aquí tengo este lo que me salió de las cinco mandarinas el juguito que ahorita luego lo voy a colar para ponérselo para que se hidrate al jugo le puse dos cucharadas soperas de azúcar porque esta trae su jugo su azúcar natural pero no no está dulce dulce así que le puse dos cucharadas este y quedó quedó bien de dulce como el pan es muy desabrido no tiene tanto tanto azúcar y así para que tenga su sabor y bueno este luego se lo voy a enseñar aquí está mi pastel de naranja salió sabrosísimo ya lo probé me voy a tomar un vaso de leche con este pastelito es un pastelito como para tomar café o un vaso de leche no es un pastel que vayan detunar ni nada de eso es simplemente un pan bueno este este ha sido el vídeo final salió muy sabroso hágalo muy fácil de hacer ahí tiene los ingredientes y nos miraremos en el siguiente vídeo salió